¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Como estás, bien, ¿no? Ahora los vídeos van a ser más cortitos y van a estar editados. De por aquí, vamos a seguir con la construcción de la balsa. ¿Cómo hacer el segundo piso? Hay que ampliarlo un poco más para allá. Lo que no sé es cómo hacerlo. Tocaría ir a por comidita del tiburón. Así que vamos a ir. Tiburón, ¿dónde estás? ¡Épale! Te pillé. Épale. Vuelve, 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 vuelve. Aquí estás, tiburón. Aquí estás. Aquí está el tiburón. Aquí está el tiburón. Aquí está el tiburón. Y vuelvo a la marca. Aquí. Tiburoncito. Se buqueó el tiburón. Perfecto. Pam. Bueno, bueno. Bueno. Pero primero déjame que guarde esto. Pam. Esto lo guardo aquí. Ah, no. Que esto es el agua. Perdón. Me equivoqué. Me equivoqué. Pam, 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 pam. Perfecto. Ahora sí está el muñeco recuperado al 100% casi, ¿eh? En el corazón por la mitad. Pero la de manera que he recolectado. Esto me va a venir muy bien para la ampliación del barco. Ampliar un poco más el barquito. Y cuando haya terminado, pues volvemos. De acuerdo. He ampliado un poquito más. He puesto unas pocas. Las que he podido. Y ahora pues tocaría seguir ampliando un poco más. A ver, así está bien, ¿eh? Como altura del techo la podría ampliar por aquí. Pero de momento quiero ampliarlo para allá. No sé si me explico. Mi teoría de las antorchas sigue en marcha. Es decir, que los tiburones no atacan si la balsa está bien protegida. Por cierto, también planteé aquí dos palmeras. Mira, mira toda la madera que estoy millando. Mira, 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 mira. Es increíble. También te dan cocos. Los cuales, si tú haces caquita, salen semillas de palmera. Mucha lógica en el juego. Si seguimos expandiendo. Que recuerdo que esa es mi idea. Seguir expandiendo la balsa. El límite hasta que no se pueda más. Por cierto, los cocos que no pueda coger. Caerán en los filtros, ¿de acuerdo? Y si no están en los filtros. Pues básicamente se van al fondo del mar. Y desaparecen de por vida. Pero bueno, no pasa nada. Por cierto, los puse todos seguidos. Los cuatro seguidos. Porque así podemos recolectar más ítems. Voy a empezar a cerrar. Pequeño corte. Y ahora nos vemos. Necesito hojas para poder hacer lo que quiero hacer. Vamos a poner el suelo. Que si no el tiburón se va a empezar a comer el barco. Y no queremos que se coma el barco. Eh, 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 eh. Que te estoy viendo. Que te estoy viendo, barril. Que te estoy viendo, pillín. Vamos a colocar las cositas al subsitio. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, el metal. Que va aquí. Y luego faltaría otro cofre. Que sería este. Que es el de las comidas. Perfecto. Si hidratamos, por favor. Importante la hidratación. Hay que beber agua. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Perfecto. Hablando de agua. Voy a beber en la vida real. De 12 ítems. O sea, los filtros esos pillan más de 12. Pilla esto. Mira, mira, mira. Mira la de ítems. Que estoy pillando. Que voy a hacer todo esto. Pues ya he puesto las paredes y las ventanas. Lo que esto se puede mover, eh. O sea, lo que son los cofres y estas cosas se pueden mover de sitio. Las palmericas. Pam. Que por cierto, dentro de poco ya podré poner otra. Lo que no sé es dónde. Por el tiburón. Por el tiburón. Por el tiburón. A lo mejor si me pongo en una altura más alta. Puedo llegar a ver islas, ¿no? ¿Sabes? A medida que vaya construyendo. A lo mejor puedo ir viendo cositas por alrededor. Ahora le daré de comer al muñeco. Que el pobrecito tiene hambre. Nos ordenamos un poco. Vamos a ordenar un poco el inventario. Porque esto está un poco caótico. Vamos a ordenar el inventario. Los cofres. Ya he ordenado los inventarios. El cofre. Y ahora vamos a ir otra vez de nuevo. A por el tiburón. Pero poco a poco, chicos. Poquete, poquete. Poquito, poquito. Me sirve, me sirve. He tirado las semillas que tenía. Porque eran demasiadas. Que si ya tengo la carne de tiburón. Y las patatas que voy plantando. ¿Para qué quiero más? Además, mira, las paredes me van bien. Porque, mira, los cocos no se van a ir a tomar bien. Todo hice. Habría que poner más antorchas, yo creo. Yo por aquí ampliaría más bien para allá. Es decir, así. No me preguntes dónde está. Porque no tengo ni idea. ¿Cuál está el cultivo de patatas? Me suena que estaba arriba. Ahora que se lo comiera el tiburón o no, eso ya es otra cosa, mariposa. Se suponía que estaba el cultivo, pero no está. No sé por qué. No me lo preguntes. Tampoco tiene que ser por aquí. Por aquí. Por aquí. Pam, 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 pam. ¿Pero qué ha pasado aquí, tiburón? Maldito tiburón. Maldito tiburón. Se supone que aquí hay una. Serían dos. Ahí está. Perfecto. Bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjame en los comentarios qué te ha parecido el video episodio directo de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.